Buenas gente, hoy estamos acá con Arbus vamos a hacer un color gris vamos a hacer dos decoloraciones del 40 con 40 volúmenes vamos a usar polvo y sueg el que aclara más allá del amarillo que el paquete es plateado y oxidante no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!